No, ¿saben qué me gustaría? Hacer brownies locos Ah, pará ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hacés RCP? Voy a aprender el lunes Bueno, después enseñarás Dale, hacemos En el 100 horas les enseño hacer RCP ¿Qué pasa enseñar de cómo hacer RCP? Ay, recién entendí Uso yerba asbaldu ¿Eh? Una buena chupada a la mañana Una buena chupada al mediodía O una buena chupada a la noche Yerba asbaldu ¿Eh? Si querés un buen mate Si vos querés un buen mate Yerba asbaldu Si querés un buen mate Pedilo Pedilo No, ponés ya mismo a la cobra A ver, amigo La cobra No, te pido, está mal Pudo hacer el arquero del ciclón Y uno a uno Tomé Si no puede, va a ganar Dos Uno Uno ¡No! ¡Eh! 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 ¡Eso no es mucha vida! ¡Dale! ¡Va! ¡Para! La pelea más corta del año ¡Un aplauso! ¡Ganado, Lucho! No, 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 ¿en serio? Pará Voy a ser así Voy a ser así ¡Ay, Dios! ¡La poncha de tu hermano! ¿Cómo te vas a parecer así de una, boludo? Cambia la escena, aparece el gato de atrás ¡Qué hijo de puta! Pero hermano, ¿cómo te vas a parecer así? ¡Fantasmalmente, boludo! ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¡Dejá de mirarme, boludo! Charlábamos, nos juntábamos Viajaba a ver, no viajaba a verme Estaba la mejor Y de un momento a otro, desapareció Más, todo más que mal Es para vos, Eminem, hijo de puta Sí, 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 que yo iba a tu casa Que nos juntábamos con Rihanna a ranchar Toda la mejor, hijo de la remín puta ¿Qué? ¿Por qué no me gustó el zap? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo no se entiendo un carajo, pelotudo! ¡Yo no se entiendo un carajo, cómo no me va a gustar! Este es el único argentino de esa banda Ay, ay, ay Ay, dole, no ¿En serio? Ay, perdón, perdón, perdón Me agarró la esquizofreña Me agarró la esquizofreña Perdón, perdón Eh... Es mi, es mi bandeja No, eso no es real Es mi, es mi bandeja, te lo juro ¿Vos haces una joda? ¿Vos siempre me llamas? Y me invitas para un lado ¿Qué hago con mi bandeja? ¡Eh! ¡Amigo de Pégame! ¡Amigo de Pégame! Hijo de puta, ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Wow! ¡Let's trade some money! ¿Quién me regalaron 100 dólares? ¿Me pago 100 dólares? Te juro que me pago 100 dólares ¿Me pago 100 dólares? Amigo entró un perro gato ¿Qué onda amigo? Amigo entró un perro gato ¿De quién es? Ehh gatito ¿Qué onda? Amigo gato no 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 Tú no te vas a... Amigado amigado Dios mío Ahí está la mejor secuencia Amigo mirá fuerte y se metió el perro amigo No daté hombre amigo El perro... Buena Acá eran los videos de risa Ahora justo después de que te baneo Acá arranca los momentos... ahí está Ahora arrancan los momentos de risa Estrellas tenemos que hablar de Ronaldinho Tendremos que hablar de Dani Alves Tendremos que hablar... Porque Guardiola sí fue bueno Pero tampoco fue extraordinario Pero ganó una Champions Sí Pero a ver... Tampoco... O sea... Para Mike, sos mexicano Te están poniendo la vara muy alta Vos como si fueras francés O sea... Estás con la vara alticia Mike Es fútbol mexicano amigo A ver... ¿Qué están haciendo en Discord? Basta de pasar culo boludo Me pasaron un culo de una mina toda tatuada En vivo Guarda, guarda todo contra la pared Uy, qué mierda Uhhh, viva Vamos, ch Uhhh, mas de paso Notiendo visualmente Pure pibes Se está poniendo Se está poniendo Hay un setup Centeno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Racky? O sea, ¿Racky? ¿Cómo? Ya, nos vemos. ¡Mira que estaba el Racky! ¡No! ¡No, no tengo! Tenía antes. ¡Ay, boluda! ¡La puta madre! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es esto, boludo? ¡No! ¿Qué ves? ¡No, no! ¿Qué? Yo pensé que era la comida. Me molestó Posta perder el partido hoy. No estoy jodiendo. Les juro que perder con River en cualquier cosa me molesta. Y está jugando Boca contra River, aunque sea esto, me molesta, boludo. En serio. O sea, quería que gane Boca en serio hoy. No es un personaje. No voy a hacer la juega de putear a todos Posta, pero la Posta es que me jodió, boludo. Yo, si te dedico una parte de mi día a ver este partido, quiero que ganes Boca. No me da igual, boludo. Esto es hijo de mil putas. Con todo el respeto, eh. Con todo... ¡Auto de un dólar! 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 ¡No, Mr. Bean! ¡No! ¡Budo! Ah, va, desempate, desempate. Tres, dos, uno, vos. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, amigo, el Arce es corte de mi hermano, tipo, de chiquitos. Tipo, a los 13, 14... Nos tocábamos juntos, nos tocábamos juntos. Sí, nos tocábamos juntos, no me violabas. Nos tocábamos juntos. Yo, yo me pajeaba en el baño de Arce. ¡No, no, 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 no! La casa de mi familia, amigo. Vivía con mi abuela y mi abuela. Y bueno, tu mamá estaba abuelo. ¡No! ¡No! No, pero ¿qué es más? No, 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 no. No, no, no. A ver, esto. Este es hasta donde duela. Este es hasta donde duela. Este es otro de la teja. A ver, dale. Ay, pero si quiera hacer algo. Ay, no, no, no. Es un montón. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no.